Hola, hola, hola Cholita, por favor, no me hagas más sufrir De esa contaminación, no me hagas más llorar Si no tengo tu amor, para qué vivir Si no tengo tu amor, prefiero morir Cholita, por favor, no me hagas más sufrir De esa contaminación, no me hagas más llorar Cholita, Cholita Familia Guamán, la rica Vicky La gente, la gente, la gente Familia Familia Guamán, Alexino Guamán Nos vamos, vamos, otra vez Al mercado de frutas Cholita, por favor, no me hagas más sufrir De esa contaminación, no me hagas más llorar Si no tengo tu amor, para qué vivir Si no tengo tu amor, prefiero morir Cholita, por favor, no me hagas más sufrir De esa contaminación, no me hagas más llorar Violeta Guamán, la rica Vicky Violeta Guamán, la rica Vicky De esa contaminación, no me hagas más llorar Dirías junto a mí Cholita Cholita Por si acaso Cholita 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 ¡Randú! ¡René Benítez! ¡Salud! ¡No lo hagas! ¡Cheri! ¡No te preocupes ahorita!